En un principio habíamos informado efectivamente esa situación en el sentido de que se había determinado por parte de servicios educativos del estado de Chihuahua la suspensión de estas actividades que cada año se llevan en la normal desahusillo previo al arranque del ciclo escolar. Ello pues con la intención de garantizar el respeto a la integridad, así como los derechos humanos de las jovencitas que están por iniciar sus estudios para ser maestras. A raíz de esto se acercaron aquí con servicios educativos un grupo de jóvenes representantes o integrantes del consejo directivo de la sociedad de alumnos que en este caso ellos se denominan consejo estudiantil y se tuvo un diálogo con ellas y ellas aceptaron algunas de las propuestas y planteamientos por parte de SEG en donde pues se les recordó que no había digamos autorización en que no se programaron recursos ni personal para estar ahí pues al pendiente de todas estas actividades que como te recuerdo son previas al arranque del ciclo escolar que será el próximo día 26 de agosto. De tal forma que pues ellas se llevaron estos planteamientos para hacer una revisión de todas estas disposiciones y pues hasta ahorita es esta la situación, ¿verdad? ¿Están inconformes entonces por esta disposición? Inicialmente ellos habían planteado la posibilidad de sí realizarla, pero bueno se les recordó que en años pasados pues como ustedes mismos algunos medios precisamente de allá de la región de Elisa se habían estado planteando esa inquietud aquí ante SEG. Se habían dado algunas situaciones en donde pues se generaban quejas y denuncias por parte de jóvenes que participaban en esos cursos. Por ello se les dijo y se les recalcó que en caso de llevarse a cabo esas actividades tienen que estar apegadas plenamente a lo que es el respeto a los derechos humanos así como a la integridad física y emocional de las jóvenes, ¿verdad? Ahorita lo cierto es que está suspendido, que no se va a realizar. Hasta este momento esa ha sido la disposición, exactamente. ¿Alguna recomendación? Sí, hay una recomendación precisamente o disposición a nivel nacional, Claudia, por parte de la Dirección General de Educación Superior de la SEP en el sentido de no solamente en el caso de la normal de Sausillo sino en todas las escuelas normales rurales del país en donde se llevan a cabo este tipo de actividades. Todo ello a raíz de los lamentables hechos que sucedieron ya va a ser en cinco años en septiembre de 2014 en la normal rural de Iberzinapa. A raíz de esto es que se han estado dando una serie de deslineamientos a nivel nacional y por lo tanto se han hecho del conocimiento por parte de SEP hacia las alumnas de la Escuela Normal Rural de Sausillo.